Mi nombre es Margarita Martínez y en esta unidad entraremos de lleno en el mundo de las insignias digitales como medio de acreditación. En esta unidad entenderás y justificarás el uso de las insignias como método para evaluar y acreditar. Cada insignia está asociada a una imagen y una serie de metadatos. Un buen diseño puede proporcionar una gran transparencia de este sistema de credenciales. También abordarás cómo promover el reconocimiento de logros mediante insignias digitales, para lo que tendremos que reconocer quiénes son los agentes implicados o qué roles encontraremos y el uso o significados más comunes. Para la emisión de insignias digitales debemos centrarnos en la importancia que supone el diseño de unos buenos criterios críticos de asignación y evaluación. También es imprescindible considerar la validación de las insignias, de modo que garantice su valor frente a terceros. Por último, en esta unidad se analizan las limitaciones que nos encontramos en la actualidad dentro de este tipo de credenciales. Os animamos a desarrollar estos objetivos en el resto de la unidad.